Bajas la cabeza Ha agotado de esperar En la calle hay banquete de mendigos Piensa si está bien El fantasma de Tonjot Se ha cansado de vernos caer Otro par y a más Y amenaza de entabal Rebañamos los restos escondidos Cuando comenzó la revolución Fuego artificial, apenas tiros Nada bueno Bajo el sol Pregúntale si hay sobras A tu Dios Nada bueno Bajo el sol Las migas en la barba Del creador Todo va mejor No repiten sin parar Es el coro del ladrón En los bolsillos Que sin trabajar Carroñero Pespical Escupiendo a los de abajo Se hacen ricos Nada bueno Nos gritó Coge lo indispensable Poco más Nada bueno Que esperar Nada bueno Bajo el sol Banquetes de mendigos Banquetes de mendigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!